Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este Juguemos a Ghost of Tsushima. La última vez estuvimos trabajando en una misión principal y en los últimos videos hemos estado haciendo un poco de misiones secundarias, que no deberíamos tanto, entonces me voy a enfocar ahorita nada más en trabajar la misión principal que sigue. Y bueno, con el paso del tiempo ya vemos, o lo irá avanzando aparte en algún stream, etc. Pero bueno, vamos a ver, entonces habíamos hecho la misión principal, que estamos buscando una arquera que es, o era más bien, como había traicionado a lo que estábamos tratando de hacer. Y bueno, me parece que la siguiente misión es esta, rápidamente vamos para acá. No, a ver, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos a viajar rápidamente. Estaba leyendo precisamente que habían comentado que los tiempos de carga eran mucho, muy rápidos, como pueden ver ahí. Además, estoy utilizando un disco de estado sólido, pero sí es bastante más rápido de lo que aún no esperaría para este tipo de sistemas. Entonces, pues vamos a minima. Muy bien, vamos a ver cómo funciona esto. Ok, entonces, la historia bastante bien, el juego es bastante entretenido, honestamente. Vamos, sí, ahí está, por pasar. Ups. Bueno, nadie murió. Pero para mi caballo murió, de hecho, pero bueno. Creo que vamos a ver este oscuro. Seguimos avanzando. Espero que no estemos lejos, veo ahí kilómetros. Bajando muy pequeñamente. Seguimos rápidamente a esta nave dorada. Ok. Ahí está, al lado. Seguimos al lado. Aquí me trajo un pilar de la nave. Ok. Encontramos algo. Ok. No sé qué era, pero encontramos algo. Y sacamos un trofeo. Y hago un zorrito también. A ver, este... ¡No, este amigo! Amigo, ¿estás bien? Creo que no, estás muerto. Vamos a ver qué ocurre. No puedo pasar. Avancemos para ver qué pasa aquí. Ok. Seguimos avanzando. ¿Dónde estaba el zorro? Lo perdí. ¡Listo! ¡No! Ahí está el zorro. Vamos a ver si nos puede dar algo rápidamente. Te sigo, un pequeño amigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Obviamente vas a subir y voy a tener que brincar cosas. Seguramente. Ok. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok. Caminamos. Subimos. más fácil. Estamos muertos casi, bueno. Debe haber formas más fáciles de bajar estos alcantarillados o estas colinas. A ver, ¿por qué no puedo bajar nada más apretando el botón? Ok. ¡No! ¡Baja! ¡No! Voy a morir. Bueno, veamos si podemos llegar a lo que queremos. Ok. ¿Dónde estamos? Vamos pronto. Seguimos avanzando. Bajas con cuidado. Con cuidado. Listo. Llegamos. Ok. ¡Con cuidado! Pobre caballo. El trato es muy mal. Enemigos. ¿Quién peleará? ¡Enlazan! L más R1 para levantarles un cúmulo. L más R1. No, no! ¡Oye morir! ¡Oye morir! ¡Oye morir! No, eso no fue muy bueno. No sé si ya está recargando o por qué no automáticamente me pasa, ok, bueno, seguí avanzando, veía por acá, no, vamos derecho, vamos a la mesa, clásico que pasa, ahora vamos a hacer esto y empezamos a hacer los tiempos de cosas. Ok, seguimos avanzando, está muy oscuro ahora, de hecho, a ver rápidamente, vamos a ver cómo se ve, he estado jugando mucho con estas mediciones. Bueno, dámelo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, poquita experiencia, poquita, pero bueno, seguimos avanzando rápidamente, vamos a recorrer esa flor. Ok, flor, y regresamos para ver, entramos, ok, flachas llenas, ok, y continuamos con el viento. Ok, vamos a ver, aquí, rápidamente nos llegamos con el viento. Ok, continuamos con el viento. Ok, continuamos con el viento. Ok, continuamos con el viento. No, 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 no. Vale, quiero hacer lo que quiero hacer. Me pregunto si me va a dejar hacer lo que quiero hacer. Vamos a bajar. Dios, Dios, Dios. Esto te cura sucio. Un video adquicio. Todo falta bastante aún acá. Las praderas de Kishi vieron mercenarios caza por aquí. Ok. Estamos avanzando, entonces. ¡Arre! No, no me alejé. Ahí está. Mala gusto. ¿Qué pasa? Una caravana mongola emboscada podría ser obra de los caza. El ataque empezó aquí, pero seguramente había más de un mongol. Vamos a ver qué se trata. Sangre del pasto. Hay más cuerpos adelante. Lógicamente, el corriente se la. No, pero no. Se intentó escapar de los atacantes. Ok. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es ahí? ¿Qué es eso? ¿Jean? ¿Jean Sakai? ¿Jean Sakai? ¿Jean? ¿Qué uso? Te ves horrible. Tú también estás pego. ¿Qué pasa, amigos? ¿Me das eso? ¿Eres mercenario ahora? Profesional de la guerra. Tal vez puedas ayudarme. Busco a tu líder. Murió en Playa Comoda. ¿Estabas tú? Perdí a muchos amigos. Yo también. Podemos vengarlos si trabajamos juntos. Salvemos al señor Shimura. Ayúdame a salvarlo. ¿Aún vive? Los caza están heridos, con hambre. No pueden arriesgar sus vidas por un hombre. ¿Y si puedes poner un precio? Cuando seamos libres, Shimura les pagará a todos. Lo que ustedes quieran. A mis hombres quizá les interese. ¿Tus hombres? Yo los cuido. Como debo. ¿Es un trato? Lo pensaré. Mantente firme. Como siempre. Alguien. ¡Sumura, Huhtega! ¡Esto es por Playa Comoda! ¡Mátalos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estos bastardos, no se ríen! ¡No dejes que nos rodeen! ¡Ocho, ocho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡ No pueden salvar a tu tío. Con suerte sobreviviremos esta semana. Así de mal, morimos de hambre. Vine en busca de comida y vuelvo a mis hombres con las manos vacías. Pero no solo. Llévame a tu base. Pensaremos algo en el camino. Como en los viejos tiempos. ¿Eh? ¿No es hora? ¿Piensas caminar? Vamos. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace dos veranos. En el torneo del señor Nagar. Te busqué cuando terminó el torneo. Los casa vieron el vuelo. Necesitaban una espada. Parecía divertida. ¿Por qué no me dijiste que estabas en cómoda? Estabas con los señores samuráis. Yo compartía un trago con mis hombres. Necesitaba un trago antes de esa batalla. Sí. Me imagino. Otra carreta. Quizás podamos rescatar algo. Vamos a ver. Vacía. ¡Samurái! ¡Samurái! ¿Este era tu carro? Sí, mi señor. Los mongoles robaron mi caballo y mi arroz. Por suerte no perdiste nada más. ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacia fuerte o gira. Mierda. Refúgiate en el Templo Dorado. Dile al resto que evite estos caminos. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Vamos. Gracias, mi señor. ¡Ayacu! Antes hablé en serio. Ayuda a liberar al señor Shimura y te dará todo lo que pueda. ¿Y qué me dará con su poder? ¿Cuál es tu precio? Saque gratis de por vida. ¿Nada más? Un lugar para beber. Para todos mis hombres. ¿En serio, Ryozo? Sé que quieres ser más que un mercenario. Han pasado tres años y todo cambia. No debe haber sido fácil mantener a los casa unidos después de Playa Comoda. ¿Cómo hiciste? Les dije que la salvación depende de nosotros. Es cierto. Antes creía eso. Pero ahora parece mentira. ¿Cuántos hombres tienes? Ahora somos la mitad. Pero aún así somos un pequeño ejército. ¿Por qué? El campesino dijo que los mongoles robaron su arroz y fueron a Ojira. ¿Crees que aquí no me han comido? Es posible. ¿Tienes alguna idea? Empiezo a tener una. ¿Robar la comida con todo el ejército? ¿O el mini ejército? Ah, señorita. ¿Quién es ahí? Calma, Shinzo. Soy yo. ¡Está aquí! ¡Ryozo regresó! Ya era hora. No veo comida. ¿Quién es el samurái? ¡Hombres! Mi viejo amigo, el señor Sakai. Ryuzo dijo que tienen hambre. Vengo a ayudar. ¿No encontraron comida? Tenemos un plan. Asaltamos fuerte Ojira y recuperamos la comida que robaron los mongoles. ¿Asaltaron fuerte? ¡Nos matarán! Danos un momento. Tendrías que haber hablado conmigo antes de hablar con ellos. Quería darles esperanza. Ese es mi trabajo. No quise faltarte el respeto. Está bien. Espera, no creo que funcione. Por aquí, Jin. Si viajas con los caza, tienes que verte como niño. Tengo un juego de armadura de más para ti. Que no tenga ladillas. No me dejarás olvidarlo, ¿eh? La armadura está en el cofre. Ok, abre el cofre. Yo, ¿no te parece? Ábrelo. No eres tan apuesto como yo, pero... No está mal. Hay que investigar las defensas. Buscar un punto débil. Mis hombres se encargarán. ¿Tenemos un trato? Llévanos la comida al fuerte Ojira. Y liberaremos a tu tío de los mongoles. Gracias, Diuso. Solo, recuerda quién está a cargo de los caza. No me atrevería a reemplazarte, amigo. Danos algo de ventaja. Te veremos en el viejo cementerio. Te veo ahí. ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Okey? ¿Cómo se lo quedó? ¿Cómo se lo quedó? ¿Cómo se lo quedó? ¿Habrán visto mejores días? Bueno, vamos a ver... Sombrero de paja Ah, me gusta más la balanza Y creo que solo la armadura es la que da Ok, entonces creo que esa era la pequeña misión Entonces, bueno, dejamosla ahí y avanzamos poco a poco con cada una En igual puedo hacer videos más cortos para que puedan seguirlos viendo Entonces, bueno, terminamos ahí esta grabación y continuamos después Cuídense, hasta luego